Noticias y protagonistas Bueno y continuamos entonces con el desarrollo de la información en esta mañana de la ciudad de Mar del Plata con muchas cosas que están ocurriendo, por supuesto, aquellas que tienen un particular significado son las que están convocadas desde el punto de vista de las cuestiones de interés de carácter público Mucho de lo que está pasando y de lo que pasará en estas horas y próximos días luego de esta literal rebelión cívica que se está viviendo en Formosa donde pensemos, hay un decreto disponiendo que todo vuelve a fase 1 esto significa todos encerrados dentro de su casa solo circulan los que tienen autorización por ser esenciales Bueno, perfectamente, esto está completamente desbordado Ahora el gobernador Infran estaría pensando en hacerle una denuncia penal en el foro federal a Patricia Bullrich y a Mauricio Macri por incitación a la rebelión así como se los cuento, incitación a la rebelión Macri que no, según, digamos, lo que se viene expresando, lo que se viene publicando no tendría, digamos, demasiadas inquietudes al respecto de todo el circo mediático político que hay en cuanto a denuncias por acá y denuncias por allá que claramente ha dicho una vez más que de ninguna manera va a ser candidato este año porque no necesita afueros está en otra, como en otra frecuencia no solo tiene una actividad muy importante sino que, esto, ayer se publicó una columna de Pablo Sirven hay otra columna hoy, política que habla de su alta expectativa por el lanzamiento de su libro que lleva por título Primer Tiempo para el cual se han impreso ya 25.000 ejemplares de la primera tirada y que seguramente le dará oportunidad en primer lugar de un nivel de exposición seguramente controlado eligiendo los medios en los que va a hablar y sin ninguna duda, tal como ha ocurrido con Patricia Bullrich con la presentación de su libro la oportunidad que a partir de la presentación del libro se haga una gira por todo el país con propósitos de carácter político esto es literalmente un hecho por otro lado hay mucho movimiento por supuesto esto tiene que ver con la reaparición de Florencio Randazzo esto opera o pivotea sobre una misma idea ¿cuál es la idea? de que hay una enorme masa se habla de un 23% algunos lo estiran hasta un 25% de votantes peronistas que de ninguna manera este año estarían dispuestos a votar una lista en donde el liderazgo de armado de listas y demás lo lleve la cámpora, Máximo Kirchner, el Cuervo de Arroque los que fueren lo que podría considerarse una suerte de peronismo auténtico las encuestas están hablando de que ese universo de personas no estarían dispuestas hoy por lo menos a votar a Juntos por el Cambio que estarían dispuestas a no votar, a no concurrir o a votar en blanco entonces hay una idea de salida de pesca un fishing un fishing tour en lo que está por ejemplo Moreno que pasó aquí por Mar del Plata que está recorriendo la provincia en lo mismo está o en la misma idea entonces aparece Randazzo habrá que ver si Randazzo puede armar la respuesta a Randazzo el oficialismo se la dio a través del intendente de Montermoso intendente de Montermoso que había sido una de las principales espadas políticas de Randazzo en la provincia de Buenos Aires recibió un llamado directo del gobernador Kicilliev que le dijo escuchame, salí vos y hablá vos de esto y contestále vos bueno, el tipo, imaginate, en el juego en el que está tiene una intendencia que depende en el 90% de los recursos provinciales como para insubordinarse ese es el dato el otro dato por supuesto tiene que ver con lo que está pasando en la negociación cívica radical acá vemos la intensidad que hay alguien me preguntaba en el fin de semana y dice, ¿por qué tanta intensidad? y bueno, porque lo que está en juego es verdaderamente importante es muy importante en principio esto está liberado al interés de las partes solo participan los que son afiliados a la UCR es decir, no puede haber una intrusión de los terceros de manera directa es decir, no es posible como podría ocurrir en una paso disociada que un sector X que quiera perjudicar al partido que está llevando adelante su propia determinación de posicionamiento político le manda un montón de gente a votar acá no puede pasar eso acá van a votar los que están en el padrón de afiliados de la Unión Cívica Radical pero sí hay cosas interesantes en juego obviamente Melchor pose el intendente sempiterno histórico intendente de San Isidro se está jugando una carta brava ¿por qué? porque si pierde acá es la salida literalmente es la salida no puede renovar como intendente no se va a producir esa modificación que muchos ansiaban pero hay otro juego ¿qué hace en este tema? Lustó es para preguntarse bueno pero y Lustó Lustó ¿qué hace en el radicalismo? bueno tiene una historia de haber militado en la Franja Morada en los años que estudiaba en ciencias económicas pero obviamente es un hombre del Cotino Siglia es una relación con el Cotino Siglia es muy curioso que Lustó además hable de cuestiones que tienen que ver con la provincia de Buenos Aires él que es otro metropolitano ¿no? pero bueno la provincia de Buenos Aires políticamente tiene una historia de gente metropolitana de la ciudad autónoma de Buenos Aires que incursiona en la política de hecho por ejemplo desde el PRO están con la idea de hacerlo caminar a Santilli vicejefe de gobierno de la ciudad autónoma de Buenos Aires por la provincia porque creen que mide bien para ver si en realidad puede competir para ser candidato no este año pero si a gobernador está movidito el tema ¿qué implica todo esto? bueno esto implica que hay por supuesto ambición política ¿esto qué implica también? y que hay un debate al respecto de qué sociedad qué tipo de sociedad queremos en definitiva ser los argentinos que qué decisiones vamos a tomar para qué tipo de sociedad queremos ser en el día de hoy representante de una importante corporación empresaria dice en una entrevista en el cronista comercial acá todo el ajuste lo hace el sector privado el sector público no hace ajuste bueno el debate al respecto de la cuestión del ordenamiento del sector público de lo que tanto hablamos aquí tiene que salir solamente de una manera pero de una sola manera la manera que tiene que salir es con un consenso político que pasa por el Senado de la Nación Argentina hoy hay un artículo interesante que habla que inclusive en este momento habría para los intereses de Cristina en particular un riesgo de perder la mayoría en el Senado esto sería un cambio copernicano la verdad que sería un cambio esencial porque modificaría por primera vez las reglas de juego del 83 a la fecha donde el control del Senado ha sido el factor que ha impedido los cambios que se requieren en nuestro país y que ha permitido que algunos cambios que se llevaron adelante por decreto que se le buscó la vuelta para acomodar alguna historia después quedaran en tierra arrasada bueno esto que ha pasado ahora con un gobierno que retrocede y quita digamos regulaciones que había impuesto el gobierno de Mauricio Macri en relación a aquellos que tienen antecedentes penales por ejemplo o a la expulsión de aquellos que siendo extranjeros cometan delitos en la Argentina para cerrar este bloque vamos a compartir otro tramo de lo que está pasando en Formosa que tiene que ver con un predicamento excepcional de los jóvenes Julieta González es periodista fotorreportera es multiple choice pero tiene un dato esencial además que recién ahora aparece es abogada es una chica que se ha formado en el conocimiento de la ley que hace periodismo en una radio en la 98.3 allí en Formosa y que también gestiona digamos haciendo fotoperiodismo para un medio digital hay que hacer de todo en el interior hay que hacer de todo por a Julieta que estaba haciendo la cobertura bueno literalmente lo cuenta ella ¿no? tenemos su propio relato escuchenla es una colega joven también muy decidida pero muy 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 decidida subí tranquila a la primera subí tranquila y vamos a la primera vamos a hacer la actuación ahí estamos examinar estamos examinar vamos a examinar madre estamos examinar verá verá no corresponde esto verá yo soy prensa solamente estoy cubriendo y yo entiendo y por qué entonces en qué procedía a tu detención y quién procedió a mi detención yo soy abogada quiero que alguien me lea mis derechos por lo menos antes de detenerme lo que vamos a garantizar es tu seguridad y que vos estás bien íntegramente de salud te vamos a hacer examinar por un forense si vos sabes el procedimiento pero yo sé el procedimiento pero yo estoy acá estoy trabajando soy la prensa ¿cómo no me van a dejar cumplir? pero ¿cómo voy a tener acreditación si de las 12 estamos cursando? no tengo ni siquiera mi celular no tengo ni siquiera sin ti mismo sin ti mismo